Hola mis amigos de Estudio 16-9, bienvenidos un domingo más a Rincones. Como buenos antedomingueños hemos ido a visitar una comuna Sáchila ubicada en el kilómetro 7 de la vía Quevedo llamada Chihulpe. Con mis compañeros Paul, Karin y Aslín han hecho una divertidísima nota, no les cuento más y véanlo. Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a un recorrido que les ofrece el segmento Rincones. El día de hoy nos encontramos en la comuna Chihulpe que queda ubicada en la vía Quevedo, kilómetro 7, margen izquierda. Este es el telar donde la mujer Sáchila confecciona tanto las prendas de hombres como las de mujer. Estos son uno de los pocos animales los cuales se utilizan para hacer remedios o curaciones. Aquí tenemos los instrumentos que utilizan los Sáchiles para hacer su música autóctona. Aquí tenemos a la marimba. Acá tenemos el bombo. Y finalmente tenemos a la lluvia. Este es el lugar donde el Shaman hace las curaciones. Esta es la mesa del Shaman, donde están todos los elementos que ellos utilizan para limpiar, curación y despojo de todas las malas energías. Bueno, esta parte de aquí es hojas de chonta, es para sacar las malas vibras, malas energías. Y aquí estamos en el Nepi, Nepi Ayahuasca. Esos son para viajes astrales, para poder conocer mucho, descubrir, para poder tener mucho el éxito, todo directamente. Directamente yo hago diversas preparaciones para poder darle, porque tiene más de 150 poder curativo, es muy bueno, pero sino que tengo que cuidar bastante. Entonces, para energizarse, la energía positiva o las auras, toca tener bien positiva. Aquí es para hacer una prueba de energía. Aquí nuestros cuerpos, esto tiene por 6 millones de años, que se que viene, es una piedra petrificada, como cuarzo, ¿no? Entonces aquí hacemos una prueba, ya, si tiene buena, buena aura. Cuando el aura está malo, entonces esto es el Diz de chonta, hembra y macho. Entonces son para las vibraciones. Entonces uno se concentra bien, todo lo que ha tenido estos años, problemas, o sea, son de serie de casos, a veces estamos estresados. Entonces con esto le vamos sacando todas las regulaciones, entonces, y aparte de eso, de esta chonta, también, por ejemplo, nosotros siempre somos de la natural, ¿no? De la tierra, de la madre naturaleza, cogele con dos manos. Entonces ahí estamos conectados. Aquí donde me gusta está haciendo una? Una regulación de las energías o poderes mentales, limpiendo todas las malas vibras aquí. Entonces cuando son bastante nerviosos, entonces aquí son para poderes mentales. Entonces con esto se hace. Hola amigos, nos encontramos con? Edgar Espinosa. ¿Y de dónde nos visita? Bueno, vengo desde España, Palma de Mallorca. ¿Qué tal le ha parecido la comuna Sáchila? La verdad que estoy muy contento e invitaría a todos mis amigos de Palma de Mallorca, que, bueno, italianos, españoles, y de Miami también, que tengo mucha familia ahí, que vengan a visitar, porque es un lugar que se llevará muchas sorpresas de la cultura colorada. Como pueden observar, nos encontramos en el bello mirador de la comuna Chihuilpe. Este ha sido el rincón que hemos visitado esta semana. Quiero agradecer a todas las personas que dejaron sus buenos comentarios en nuestro primer segmento. Y asimismo, si tienen alguna sugerencia, no olviden de dejar sus comentarios abajo de este video. No se olviden de seguirnos en nuestras páginas en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Estudio 169. Mi nombre es Leonela Tadeo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!